Bueno, es una alegría poder comunicarnos con ustedes jóvenes porque Cristo cuenta con cada uno de ustedes y nosotros también queremos contar con vuestras vidas porque vuestras vidas son sumamente importantes para este mundo, para esta sociedad, ¿no? Ustedes son hoy ya la esperanza de esta sociedad y de este mundo, por lo tanto, vuestra vida es una pequeña luz también para este mundo y esta sociedad y que la vida de ustedes siempre sea plena, feliz, para dar sabor a esta sociedad. Un gran saludo y que Dios los bendiga muchísimo. Gracias.